Bueno, vamos, vamos Venga, vamos ¡Vamos, cabrones! ¡Vamos, cabrones! ¡Vamos! ¡Vamos, cabrones! ¡Vamos, cabrones! ¡Vamos, cabrones! ¡Vamos, cabrones! ¡Vamos, cabrones! ¡Vamos, cabrones! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí tienes! ¡Dirigible! ¡Joder, macho! ¡Qué difícil! ¡No te muero! ¡No te muero! ¡No te muero! ¡No te muero! ¡Ataque al cañonero! ¡Esto tiene mala pinta! ¡No te muero! ¡No te muero! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Justo ahí! ¡Elizabeth! ¡Elizabeth! ¡No te muero! 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 ¡No se puede encontrar! ¡Citas esto! ¡Vamos! 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 ¡Songber está listo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Te lo agradezco! ¡Cuidado, patriota! ¡Despejala! ¡Vamos! ¡Songber está listo, Booker! ¡Lo necesito aquí! ¡Túquelo, Booker! ¡Estoy muerto, Cerno! ¡Estoy muerto, Cerno! ¡Estoy muerto, Cerno! ¡Ya fue el dirigible! ¡Venga! ¡Buker! ¡Tama! De eso servirá ¡Joder! ¡No! 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 ¡Puedo llamar a Songbird, Buker! ¡Ese de ahí! ¡Ahí! ¡Ataca a ese cañonero! ¡Vamos! Bueno, eso no ha salido tal vez ¡Vamos! 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 ¡El control del ave viene hacia aquí! Bienvenido al canal de Noets Dame un me gusta y suscríbete Y a favorito, si lo quieres volver a ver Y ahora en inglés Bienvenido al canal de Noets Dame un me gusta y suscríbete Favorito y si lo quieres ver